bueno los amantes de las krypton fi aquí les tengo esta belleza prohibido detenerse, voy a darle una imagen de esta moto y vamos a encenderla para que ustedes vean krypton 170 con los parceros, disfruten las imágenes pues ni siquiera Gracias por ver el video. 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 Esto debe borrar tablero. Esto ya aquí no creo. ¿Ves? ¿Lo alcanza a marcar hasta 160? No. ¿Ah? 150 le llega. Más o menos. Aquí en el tablero le marca 150. La famosísima fificita de Cali, señores. Ahí perdonan que está sucia, pero la moto la trajeron desde Cali. Estoy en el viaje. Pero vean. Vean la salida. Ustedes van a preguntar que por qué he hecho a uno. Porque le hicieron una mezcla para que la moto no se frenara en el trayecto de Cali acá. Ahí le da o pues.